Hey que tal yo soy Persephone y vamos a reaccionar a DraftKillacobus y Busta, Busta, si, Pinky Ella me dio un boom, solo antes, blan, blan, brillando sin fin, blan, tras la noche, tras la noche Entre humo, party y alcohol, creo que ya salió en sol, pero ella no quiere entrarse Y pa olvidar viejos amores, pastillitas de colores, ya nadie las saca del trance Si quieren un party yo le invito, toda culona y dejo bonito panty pin Todo su disco ha tenido cosas diferentes, propuestas diferentes, eso me ha gustado Que no es como que tú escuchas todo el rato lo mismo y es como que te aburres, llega un punto Pero definitivamente todo su disco hay variación, en todo el disco hay conceptos diferentes, flows y todo Y es como que, me parece que este disco está muy bueno en general, todos los tracks Obviamente los visualizers también son videos oficiales, pero en el mismo lado porque es un concepto Pero la calidad también está brutal, o sea, suenan bien las canciones Pero la calidad es no es significante, la cuenta bancaria del novio tuyo es muy limitante, no te la meto como lo hago yo, es un principiante, fumo de lo mío, ahora está la nota, los dos en sentido, quiere bailar sin boca, por eso el culo le creo, la mentira de su boca, ella rompe la disco, aunque tenga el alma rota, si quieren un party yo la invito, toda culona y de ojos bonitos. Oh, está bueno, está bueno, es como un jersey y le mete como un oscuro, aparte después del jersey, me gustó ese contraste. Panty pinky yo se la quito, me dice papi que rico, báilame que lo necesito, no pa siempre solo un ratico, pide de todo no me complico, soy tu bellaco favorito. Me gusta, está bueno, fuerte el tema. Me gustó esa pausa sin saber que iba a llegar y pfff. Mira, si esto no lo escuchan a todo volumen, escúchalo con audífonos a todo volumen, porque siento que te mandan un buen viaje, en general. O sea, me refiero a todo volumen bien parlante, si no con audífonos. Bien, buen tema, un jersey, eran los productores Kobe si me gusta, buen, la verdad que el beat estuvo chévere, me gustaron las operaciones y me gustó como acaba el tema, no fue tan largo, fue corto, se sintió rápido, es más, entonces es bueno porque como que hay temas que lo sientes largos, es porque son, como que puede que estén, no aburridos, pero un poco, ¿no? Pero este lo sentí súper rápido, que pasó así, es como que el energético a mil, a mil, me gustó eso, Trevkila, Cobus, Busta, Pinky.